El castillo de Castel de Bula, aquí tiene su puente, hola hola mi gente hermosa como están espero que estén muy bien hoy estamos aquí conociendo otras como les diría otros sitios turísticos romanos de esta hermosa ciudad de Bula ok vamos a conocer el castillo las puertas gemelas el como se llama esto el palacio de augusto ok el centro que era de antes bueno vamos a seguir conociendo amigos bienvenidos ok muchísimas gracias este castillo de Bula o Castel, esta fortaleza de Castel se construyó en el año de 1600 por los venecianos y su objetivo era proteger la ciudad de Bula y la costa adriática protegerla allá afuera y aquí adelante tenemos muchos cañones este castillo está arriba en la colina arriba claro para poder ver a los barcos y a los enemigos desde lejos aquí están los cañones y aquí veían los enemigos llegar imagínense aquellos tiempos esas casas no estaban solo estaba el mar inmediatamente ellos veían los enemigos cuando venían los atacaban los atacaban con estos cañones allá también están unos cañones aquí tenemos otra parte del castillo aquí están otros cañones aquí vemos el anfiteatro de Bula el anfiteatro romano en Croacia desde aquí desde el castelo se puede ver aquí vemos el ancho de Bula Aquí se quedó un tipo blindado, ¿Ves lo que le pasó a este señor? Díganmelo en los comentarios. ¿Qué le pasó a este señor aquí en el castell? La música es como de unos pajaritos. Miren esa pesa. Aquí tienen muchas cosas antiguas. Oh, esta es la medicina. Cómo hacían la medicina. Aquí tienen el microscopio. Aquí tienen otro también microscopio. Entonces, cómo hacían la medicina. Este es el museo de fotografías. Fotografías de Pula. Oh, miren el autobús. Este es de 1974. Wow. Miren las chicas en la playa. Traje de baño, tortuga. Patienten de California. Pocpamos. Tapando aquí. Mmmmm. Con ela.